Era él, era la noche y ella sacó al chico y lluvia. Era el chico y todo, cumpleaños, cumpleaños. Yo no lo tengo tanto a ver, ¿eh? A ver, a ver, ¿qué dibujo trae? Hoy vamos a poner carta en la nariz. Hoy vamos a poner carta en la nariz. Hoy no está luciendo, no sé a qué la voy a poner. ¿Qué es el chico? Día a tu madre que di a él hoy. ¡Mira qué dibujo! ¡Mira, Tete! ¡Mira qué dibujo! ¡La sireita! ¡La sireita! ¡Hola, por ti la vela! ¡Cantilo, Michelo! ¡Cantilo, Michelo! ¡Hola, tete! ¡Cantilo, Pena! ¡ MERCIDO! No te le coño! ¡Oye, la vela aquí! ¡Que huele a caramel! ¿Cuántos años cumples? ¿Cuántos años cumples? ¡Ven, eh! ¡Me encanta!